Aún no lo sabes, pero cada mañana hay personas que se levantan y necesitan sentir que tienen a alguien a su lado. Niños y niñas, jóvenes, mayores, inmigrantes, personas sin hogar, con tu esfuerzo, puedes contribuir a que todas ellas recuperen la sonrisa. Anabel, Jaime, Nayara y muchas personas más ya lo han descubierto. El voluntariado es un boomerang de vida y vuelta. No lo dudes, únete a Cruz Roja. Lánzate.